Bueno, mi nombre es Acolmichli Bello de Negat, a mí me tocó el tema de los mejores tanques de guerra del mundo, espero que les guste este video, se los hice con mucho cariño y por favor denle pulgar arriba. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.